Hola, hola, bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer tortillas de harina y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. 500 gramos de harina, 100 gramos de manteca vegetal, de agua caliente, una cucharada de royal, una cucharadita de sal. Para que no se peguen nuestras tortillas, vamos a poner media taza de maicena y media taza de harina. En un bol vamos a poner la harina, el royal, la sal y la manteca. Y le empezamos a desbaratar la manteca. Ahora, tenemos que integrar muy bien la harina con la manteca, de tal manera que quede como arena. Ahorita se van a dar cuenta. Así ya hemos disuelto muy bien la manteca con la harina, lo hemos integrado perfectamente. Y ahora vamos a ir poniendo poco a poco el agua. Por eso hay que irse la poniendo poco a poco. Ahora ya tenemos la masa en el punto que queremos, la pasamos a la mesa para poderla amasar muy bien. Y amasamos hasta tener una masa suave y tersa. Ahora ya terminando de amasar, vamos a coger un bol que es donde vamos a poner las bolitas. Entonces, doblamos la masa, la apachurramos y lo que sale en nuestra mano es la bolita que vamos a hacer. Otra vez, doblamos la masa, apachurramos y es la bolita que vamos a dejar. Y la vamos a hacer así hasta terminar con toda la masa. Ahora las vamos a dejar en reposo durante media hora. Las tapamos muy bien con un film. Después de que reposaron media hora, vamos a empezar a hacerlas. Ponemos la maicena en la harina y lo revolvemos. Ponemos primero un poco de harina con la maicena y empezamos a estirarla con un rodito. La apartamos, ponemos un poquito más de harina y más maicena y tomamos otra. Y como tiene harina en maicena, la podemos poner encima de la otra que no se pega. Ponemos más. Y la siguiente. Y así hasta terminar con todas. Me salieron 18. Vean, aquí están. Y perfectamente se pueden guardar en el refrigerador. En una bolsa de plástico. Las podemos guardar. Y cocinarlas a la hora que las necesiten. En un comal le prendemos. Y vamos a empezar a poner las tortillas. Vamos a dejar que caliente un poquito. Cuando empiezan a hacerse burbujitas, entonces las volteamos. Todavía no está completamente cocida, pero es la primera volteada. En total van a ser tres. Cuando ya empiezan a hacerse las burbujas, volteamos. Y ya sería la tercera. La sacamos y continuamos con las siguientes. La sacamos y continuamos con las siguientes. Y ya está. y así hasta terminar con todas a ver cocine la mitad que aquí están y la otra mitad las voy a guardar las voy a meter al refrigerador vean como se les puso la maicena con con la harina perfectamente se pueden guardar en el refrigerador se guardan en una bolsa y se llevan al refrigerador y se sacan y se cocinan el día que quieran y así nos quedaron las tortillas de harina no te olvides de darme un like suscríbete a mi canal y visítame en mis redes sociales vean como quedaron perfectas se pueden doblar perfectamente ahora vamos a probarla mmm deliciosa no te olvides de ver